No me importa a solas estar, no, no. Y no me asusta lo que entra en mi mente si estoy solo. Soy plenamente capaz de aprovechar mi soledad. No importa, no, que no haya aquí nadie más. Así en mis cosas yo puedo pensar. Escucha. La vida es dulce con humor. Nada malo pasa cuando brilla el sol. Como cuando era socorrista, vaya fiesta. Por poco se ahoga un niño por echarme la siesta. ¡Qué mal rollo! ¡Oh, oh, 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 oh! No quiero en eso pensar. No, 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 no. Relájate. La brisa en mi pelo, libertad sin fin. No te pasa nada malo ni a mí. Y si un buen día acabo en el infierno, peor será que cuando me rompí el ligamento. No lo quiero pensar. Oh, no, 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 no. Burbujas en mi mente. Las exploto de manera intermitente. Me encantaba el guacamole y ahora odio el guacamole. Y si dejan de gustarme muchas cosas más. Y si deja de gustarme mi mamá. Con el guacamole me paso y con ella quizá. Estas ideas me golpean fuerte en el hombro. Un segundo macho no me sea sin cordio. La idea y yo nos peleamos en un bar. No la puedo vencer porque cachas estar. Al gimnasio van más horas que yo. Si casi no puedo ir al gym con boletes voy a ser un buen padre. No sé estar solo con mis ideas.